La Unidad Educativa Ciudad de Girón realiza el acto de proclamación de abandonados de estatales y escoltas correspondientes al año lectivo 2018-2019. La bandera nacional es objeto sagrado que incinerada y transformada en polvo vuelve a sus orígenes evitando de esta manera la injuria, el olvido y el deshonor en razón de que es el símbolo máximo de la colectividad nacional y por tanto merece todo nuestro respeto. Nuestro afán y deber es informar a la ciudadanía sobre los operativos que se están realizando en conjunto con la Policía Nacional en el Cantón Girón, en las parroquias y en sus comunidades. Mencionarles que estos operativos vienen estando solo desde el lunes 17 al domingo 23 de septiembre del presente año. Actualmente la Universidad de Cuenca por medio de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas firmó un convenio con el CA del Girón con el cual se pretende dar un servicio de asesoría tributaria a los grupos vulnerables que son el caso de personas de tercera edad, discapacitados y personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Muchos bomberos han estado en estos días trabajando intensamente en incendios forestales, algo que las comunidades, las personas, los jóvenes han provocado grandes incendios forestales en diferentes lugares. Abrazos y lágrimas embargaban a muchos, otros no dimensionaban la situación, pero en toda la población causó asombro ante lo ocurrido aproximadamente a las 7 horas 20 minutos del martes 2 de octubre cuando unos 40 estudiantes sufrieron un accidente de tránsito en la parroquia Chumblín, a bordo de un bus de la cooperativa San Fernando que los llevaba a planteles educativos en el centro cantonal. La propuesta de financia sobre la nomenclatura y dominación de calles, avenidas, escalinatas, equipamiento y espacios públicos en el canton Girón. Hemos visto la necesidad de que nuestra ciudad vaya creciendo ordenadamente y siempre se van creando calles y quedan sin nombres. Entonces para eso estamos nosotros como concejales. Decía que es importantísimo que todos tengamos una capacitación idónea o un reentrenamiento para cuando acudamos a las emergencias tener un puesto de mando. Eso vamos a aprender. En el sector de Santa Ana de la vía Girón Pasaje, a 3 kilómetros al sur del centro cantonal de Girón, pasadas las 7 de la mañana del jueves 4 de octubre, se produjo un choque entre dos camionetas Chevrolet Blue doble cabina. Un vehículo era particular y en él se transportaban estudiantes, mientras que el otro automotor es una patrulla de la Comisión de Tránsito del Ecuador en el que se transportaban cinco agentes con rumbo sur-norte. Nos encontramos en la fase de inscripciones de la tercera fase todos ABC, Monseñor Leonidas Pro Año, la misma que permite fortalecer la formación integral de jóvenes y adultos que por diferentes situaciones no pudieron culminar sus estudios. Pasadas las 18 horas arrancó el desfile encabezado por oficiales, autoridades e invitados, tras ellos la tropa y todos los vehículos que forman el parque automotor. Acto seguido tuvo lugar la sesión solemne, recordando la historia de la celebración. La ley de defensa contra incendios dictada mediante decreto número 1303 del 18 de diciembre de 1974 estableció el 10 de octubre como el día del bombero ecuatoriano. Y con este calor de fraterno, de amor y de amistad, les doy este cordial bienvenida a estas jornadas deportivas internas. Los docentes y las personas que de una u otra manera tuvieron esa iniciativa, fueron los mentalizadores de esta actividad. Estado actual de la EMAIC Bueno, la empresa se encuentra estable, económicamente estamos solventando algunas necesidades, sin embargo, por la irresponsabilidad de la administración de Santa Isabel, pues nos encontramos en una situación un poco incómoda porque no es justificado de que Santa Isabel, los moradores, estén contribuyendo y el municipio no contribuye con el aporte que debe hacernos. Nuestro objetivo como entes reguladores de la seguridad del cantón es articular con las instituciones con la finalidad de que el cantón Jirón viva las fiestas en honor al señor de Jirón en un ambiente de paz y armonía. Estas fiestas son todo honor a Jirón porque ya viene dando esto de muchos años y esto nunca se perderá, como perder seguirá más engrandeciendo en este pueblo de Jirón. Desde las 8 hasta las 17 horas del sábado 14 de octubre, en el local del Sindicato de Chaferes Profesionales de Jirón, se desarrollaron las elecciones para nombrar a las diferentes dignidades que estarán al frente de la institución del Gremio de Conductores Profesionales Jironenses durante los próximos cuatro años. La Casa Municipal en la calle Antonio Flor, frente al Parque 27 de Febrero, donde funcionaban la Biblioteca y Farmacia Municipales, ha sido sometida a arreglos de la cubierta, tumbados de la segunda planta y otros trabajos. El contratista dio a conocer la semana pasada que la obra está concluida. Sí, sí, está concluida los términos contractuales hacia mi persona. El monto invertido sobrepasa los 70 mil dólares. Los montos ejecutados es de 64 mil dólares que era lo contratado. Más de libra. Más de libra, ajá. El acto de donación de sangre es un acto voluntario altruista, pues a través del mismo nosotros podemos brindar ayuda y salvar vidas. A las autoridades que se encuentran presentes aquí, a cada persona que ha puesto su granito de arena y que el día de hoy nos va a regalar un poco de su vida. Para quienes conformamos el Grupo Acompañamiento Organizacional al Desarrollo Acordes, unidad académica desde donde estamos ejecutando los programas de liderazgo y de gobernabilidad, es justamente de nuestro interés el retroalimentar, el replicar los procesos de formación en los que participamos, así como las investigaciones. Estamos también preparando con la municipalidad a hacer algunos eventos para ver si tenemos aquí la hemoteca. Ese es un reto que tenemos. Tengo un resumiento de mi familia en Ecuador de mil dólares para esta hemoteca. Me comprometí con el señor director. Vale alrededor de unos 10 mil. Nosotros estamos celebrando el Día del Adulto Mayor y la mejor forma que hemos encontrado es de hacer una casa abierta. La hemos denominado la sabiduría de nuestros años y es un, como usted puede ver, una feria con distintos stands en donde ellos pueden poner y manifiesto sus habilidades y todas las actividades que hacen aquí en la Casa del Adulto Mayor. En calles recientemente asfaltadas, se observa que al menos en dos lugares se ha realizado el retiro del pavimento. La primera en la calle Sergio Arias y el otro en la calle Isauro Rodríguez. Por problemas y situaciones de que ha habido algunas fugas de agua. Personas que tienen sus puestos de expendio en el Centro Comercial Girón, el lunes anterior mantuvieron una reunión con autoridades municipales y del cantón, donde expusieron su preocupación por la presencia en ascenso de vendedores ambulantes, que en calles y exteriores del mercado ofertan todo tipo de productos provocando desorden y afectando a quienes están legalmente constituidos y que pagan sus impuestos. Otro pedido a las autoridades era que los carros ambulantes que venden los domingos, que sí nos afectan a nosotros. En la que se va a reubicar a los comerciantes que se ubican en la plazoleta del Salón de la Ciudad. En el Hospital de Girón para hacer la entrega de dos equipos, uno relacionado con autoemisiones que tiene como finalidad el poder detectar en niños menores de tres meses el tamizaje auditivo.